Hola, aquí tienes una tabla con los 20 verbos regulares más usados. Jugar, leer, mirar, nadar, trabajar, tomar, viajar, vivir, lavar, wash, cocinar, cook, escribir, write, escuchar, listen. Estos son solo algunos de los verbos regulares más comunes en español e inglés. Espero que le haya gustado. Gracias por la visita.